¿Por qué nos han sobrevivido todo esto? ¿Y dónde están todos sus manavíes? O sea, hay una declaración. O sea, que está viviendo del pasado. Que no estaba ahí en esa situación y no podía volver a ver ningún porque su situación era vivir simplemente del pasado. No había una solución, no había nada que hacer. Sólo hay que vivir del pasado. ¿Dónde están todas sus manavíes? Miren lo que comienza a decir que nuestros padres nos han contado diciendo, no, nos sacó Jehová de fin. Ahora Jehová no está desamparado y nos ha entregado en manos de los malianitos. Dios no ha entregado. ¿Cuál era su posición de un guerrero? De un desfuezo de un charla y de un desfuezo de posibilidad de un peñón y de una violencia de un pasado. Oh, para cosas al nombre de Jesús. ¿Sabes cuál es el problema que nos está viviendo del pasado y viviendo de las glores pasadas? Es que hoy no reconocemos de por qué hoy no estamos viviendo eso mismo. Y es que este pasado no reconoció que habían fallado, no reconoció que habían pecado, no reconocieron de que ellos habían hecho que se mantenieran por ellos mismos. No reconoció eso. Sino que, ¿a dónde estás tú? Para mí que tú nos has abandonado. Tú nos has dejado, abandonado su fuente. Pero el Señor nos había abandonado. Aunque el Señor, aunque parece que nos ha dejado siempre su gloria, siempre su gracia, nos ha acompañado, lo que no, porque siempre no le avanza el nombre de nuestro Señor. Pero hay algo que me llamó la atención. Y es que en el versículo 24, hay algo que el Señor le habla alrededor y que no le hace algo que decía. O sea, que ya me quedó las ruinas, eso estaba desaparecido en la tarde porque crece, y el indicó aquí, que le va a la cara y ola. Y me llamó, que quiere decir la paz. Amén. La paz, ¿qué quiere decir? Jehová es paz, o Jehová es paz, gloria al nombre del Señor. O sea, que comenzó a implicar el Señor. Puede decir que estaba en la vida, es que no estaba. ¿Sabe cuál estaba? ¿Cuál estaba? Y la verdad va a cantar muy bonito que tenía su padre. Y vamos a contar cuál ella se está y para quién ella se está. Gloria al nombre del Señor y alabanzas al Señor. ¿Qué quiere decir? Miren la tarde que tenía su belleza de papá. Aconteció que la misma noche el hijo que mandó un todo del acto de tu padre, el segundo todo de siete años, y le dio a mi altar de la alma que tu padre tiene. ¿Quién? ¿Cómo querían prosperar? Su corazón estaba dando por Dios. ¿Cómo querían avanzar? Ya habían dejado las leyes, los mandamientos, y habían dejado el altar que tuvieron que levantar un altar de papá. Por eso, ¿de dónde lo va a hacer un altar? porque el altar que había ya no estaba para la presencia de Dios, estaba para bajar. Luego le enseñó, pero recuerden que en este altar, dice, ¿de dónde? porque entonces le dedicó allí a qué? El 25. Entonces, le dedicó allí que levantar a la crepa. Porque es que si no hay altar, no hay donia. Si no hay altar, no hay derramamiento. Si no hay altar, no hay presencia de Dios. Si no hay altar, no hay santidad. Si no hay altar, no hay salvación. Si no hay altar, ninguno se va a repetir aquí en este lugar. Si no hay altar, no hay altar. 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 Porque quizás, en los altars, ellos son para Dios. Hay muchas cosas que se están levantando en nuestra vida, ellos son para Dios. Pero yo me voy a ir a ir a Dios. Señor, te riva como un altar, dedicando a alguien que no sea tuyo, que levantemos y la palabra para que no sea tuya. Y eso es la palabra que no sea tuya. Dios aplauso para que no se quiera en la crepa. Cuando se dice que el Señor le manda a la iglesia de la alcalda porque es celoso. Es lo que comparte a los altars. Es el único altar que debemos tener es el altar para el Señor. No hay altar para abajo con un pago que con otro. Gloria y como del Señor Jesucristo. Jesús, ¿qué sucede cuando el altar como que no hubo esa actitud en la finalidad? En el versículo 34. En el versículo 34. Gloria y como de Jesús. Entonces, ¿qué es el Espíritu de que va? Oh, ¿estás teniendo el mensaje de esta hora? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo tiene tu altar en esta hora? ¿Cómo va a faltar en esta hora? ¿Dónde el nombre del Señor Jesucristo? Quizás está arruinado o quizás ni hagan mal en tu vida para Dios. Pero, si usted pierde lo que no hizo, yo quiero hacerlo porque yo tuyo gloria de Dios en ese lugar. Yo no quiero ver que el orador siga acabando con nuestros jóvenes, que el orador siga acabando con tu familia, que el orador siga acabando con tu familia, que el orador se saca un día en el punto de emoción, pero el otro día el enemigo que comienza y como que pierde esa bendición lo que no es por el Espíritu Santo. Usted va a hacer muchos sacrificios, pero de repente eso como que se va, va a un capaero sin sacrificio, hay que poner de mujeres y reciben gloria, reciben el Padre de Dios, pero llegan nuevamente y como que todo sigue y corre, sin compromiso. Eso no es armamiento como decía López, eso es simplemente un momento de emoción y de gloria, pero el amamiento tiene que trascender de la vida y de los demás gloria, el amor del Señor Jesucristo, oh, que no puedo seguir ni un compromiso y la gloria para mí y que todo siga marchando igual. Gloria al nombre de Jesús y yo creo que en cada momento es muy especial para nosotros y que va a hablar de este punto de partida de este año del 2018. Yo soy vivo con todo el corazón, yo no quiero ver más lo que está muriendo, yo quiero ver la verdad de este gloria de Dios en este real, ha tenido un compromiso de este lugar y yo quiero más aquí llegando a los que le pido españoles, yo quiero ver más aquí que este punto hablado de algo, ¡víjese! que no es así que no es así, pero no hay gente quegueros subir. ¡Muchas, que no se dice que el hombre llegue aquí a este cantar y se levanta y sigue la misma situación después de ser preocupado por esta situación que les dice que se vea ¿son de los hijos? ¿o quién es el que nos sirve aquí? porque necesitamos ver gloria de Dios, ¿sablar? ¿verdad? ¿qué es el caso? o no puede seguir viviendo igual ¿qué dirá que suceder la perturbación poderosa sufrida? ¿o creer que nos falta algo? si nos falta gloria de Dios si nos falta un altar es un tío para Dios hacer esta hora y queremos a la realidad es el caso de esa hora entonces el Espíritu Santo que Dios sobre el que le volte ¿y qué sucedió en el callaón? el muchacho que estaba sorprendido el muchacho que no se ría aquella persona que estaba ignorada por su felicidad y el mismo secuestro su suyo llamado ¿sabes qué le digo el Señor? el Señor es el más pobre de la casa el Señor es el más... no, 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 ¿por qué te vienes a sentir? pero bueno, si el Señor te está pagando y no le critiquen le digan, me usa, me usa, me usa el Señor ahora vas a estar juntos de Jesucristo es, 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 es como que se voluminó a alguien que lo va a ir y los hijos son los más pobres y usted se va a mirar aquí pero hermanos también hay que ver dos señales para él confirmar ese llamado y el Señor voy a dejar este pedazo de tela aquí sobre el campo y la primera señal es que todo el campo ese pedazo de rocío pero este este pedazo sí este seco dice que el otro día murió y verían como todos los demás tenían rocío pero en ese pedazo estaba seco bueno entonces él quería confirmarlo otra vez y le sería la letra el contrario y yo creo hermanos que que nosotros también podemos pedir al Señor señales yo le he pedido solo tres y cuatro y cinco para Dios estar aquí en este lugar y quizás ustedes tengan buena que se le diga Señor yo quiero ver señales de las cosas que estoy pidiendo en aquí con Dios y cuando ven no me da la segunda oportunidad el Señor el Señor no se paga inclusive dice el Señor no va a ir contigo por esta pero que yo quiero realmente confirmar y ya estoy viendo yo también te quiero con hombres gloria en nombre del Señor Jesucristo alabanza a su nombre que usted es seguro que usted ha llamado para vuestros labios y lo que le da a él como que tú y a tu enemigo y quien fue el miedeón se levanta poderoso para donde Dios lo que es el nombre de Jesús y destruyó todos sus enemigos y un hombre que pasó a él que las cosechas la organización que a él ya no venía porque había un miedeón que se paró y que hizo una albanta para el Señor y que una albanta devalable pero en nombre de Jesús eso sí que le da a ir al Señor que adore a un Dios que sea el Dios todo poderoso que es el único y el Dios de adoración le abraza al Señor le abraza al Señor y el Dios de adoración y el Dios de adoración cambió su situación cambió su nación y pactó su casa gloria al nombre del Señor Jesucristo porque levantó la alba a Dios yo que quiero hablar de la noche recuerden que Dios no se va a manifestar donde hay la alba esa historia y ese decreto que tuvo contra él se levantó un joven para de la madre para Dios nacer un ángel milagro poderoso una manifestación poderosa a la vida de este muchacho pero más adelante hay un canso similar que lo conoce como un sentido ya no había meninos sino que se le ha entrado la apostasía en la religión se le hagan a él y esto se lleva cuando un pobre profeta o el profeta llamado el profeta del pueblo ¿quién es el profeta? el profeta del pueblo siempre el profeta es hay una situación pero ya no es que hay enemigo no sino que hay algo más fuerte se ha rendido dentro de Israel la apostasía se ha rendido dentro de Israel la religiosidad y tantas cosas que dañan la bendición de Dios y que abrigan la bendición para Dios y si usted no está en los empleos versículo 18 capítulo 18 capítulo 18 primer libro de Leyes 18 versículo 30 hay una situación un análisis de una tal que es el profeta y usted no va a mirar a través de esta escritura que se le toque el libro Elías a todo el pueblo acercados a mí y todo el pueblo no se acercó y él le ha bendido por todo y él arregló el altar de Jehová es el altar es el altar más largo que todo ¿por qué? porque en el comienzo de este mismo libro en el versículo 20 sucede algo y vamos a ir ahí el versículo 20 atrás y otro y otro que me lo ayude a leer por favor el 20 entonces a todos en Israel y en Israel a las propiedades en el monte Carmelo y me lo ayude y me lo ayude me lo ayude Mira la situación de Israel, primera situación, se olvidaron nuevamente de Dios, en el tiempo de Jehová ya es el tiempo de los jueces, pero en este tiempo ya es el tiempo de los leyes, amén, parece que Israel después de Jehová y después de todos los jueces, le empezó a dar bendición a Israel, le empezó a dar bendición con David, le empezó a dar territorios, le fue muy bendecido después de su hijo, y todos aquí también se venía matando, pero llegó un tiempo, en esta situación que nuevamente, dentro de algo más tremendo, que es directamente una apostasía, ya no había un altar para bajar, ya había sacerdotes para bajar, y no había dos ni tres, eran cuatrocientos, ¿qué? cuatrocientos, cincuenta, hombres, o sacerdotes, que estaban listos para sacrificar a Baal, para sacrificar y soltar a Baal, pero que sacrificios para ellos, no eran simplemente sacrificios de alivadas, ni ofrendas, de algún punto, no, también se sacrificaban se sacrificaban hijos, se sacrificaban hijos, y esa es la abominación a Jehová, y estaba en esa abominación tal, el pueblo de Israel, en esa situación, que comenzó un declín espiritual, que comenzó un declín espiritual, que comenzó un declín espiritual en su vida, y comenzaron a desgrinar tanto que terminaron a Baal, o terminaron en una posición, seguimos trabajando, o seguimos trabajando, o seguimos trabajando en dos pensamientos, pero aunque caudille en dos pensamientos, su altar comenzó a ser aglomerado, porque el final de las situaciones que la edad estaba, el final de este pueblo, para acabar, estaba abominado, destruido, y por eso no había gloria de Dios, por eso no había manifestación de Dios, y en ese momento, si había un hombre que estaba dispuesto, Cuando 150 contra 1 Puede ser que esto sea una enorme diferencia Pero el que está con nosotros Es poderoso, gloria El que está con el Díaz Pero el que está con el Díaz Gloria en nombre del Señor Jesucristo El Dios de Díaz es el Dios Que hace descender todo del cielo El Dios de Díaz dice que hace cerrar Las nubes para que se mueva O para mí como vente para que se mueva El Dios de Díaz fue que lo inventó De que caminara 40 días Si tu agar propiedad en tu camino no le estaba El Dios de Díaz es un sitio público Para que lo haya gente El Dios de Díaz es el consultado De la Sicaza del Cielo Es el gusto de lo que está con nosotros El Dios de Díaz lo que está con nosotros El Dios de Díaz no es el Señor Para nosotros El Dios de Díaz lo que Dios El Dios de Díaz lo que le da hoy Gracias Dios de Díaz La respuesta es nuestra actividad ayúdenme a creer lo que me da a mi esposo en toda la vida si uno se llevó a una casa si tan solamente uno se llevó a un padre o voy a detener a esta noche o se lo que ha interés arruinado o que no está en rías y yo sé que tú en ría no puedes estar con gloria alabanzas autónomas de Jesús pero entonces sucede algo entonces el día dice bueno vamos a hacer aquí el Dios se conteste concuerdo que este sea Dios entonces los padres ya no nos fuimos a los 150 cual sí le dedicó a los 150 con clamar, con ayunar, con y orar para que no sean parte de los espos y más de menos empezaron a dar el punto con la mañana a los padres porque primero les dieron la oportunidad a los padres empezaron a cumplir cuando llegó la mañana a las madrugas comenzaron a cantar pero mal mi idea va a ir por aquí va a ir por ahí y me dio un punto y no sintió en gloria de verdad porque igual no tiene gloria aleluya Dios dijo el nombre de Jesús entonces le dice querías acá le fue y arranca el segundo punto porque el último porque el último lo tiene y no alabanzas el nombre de Jesús empezaron el segundo punto de esa confraternidad porque confraternidad es que en conjunto o sea confraternizaron porque estaban vendiendo una situación a ver comenzaron el segundo punto de esa confraternidad y comenzaron a ver que Ibaal no podía contestar y comenzaron a creer a sanarse con sus a ver la más sangre de todo mal Ibaal terminó el segundo punto y no hubo porque Ibaal no tiene gloria el dios de esta iglesia es glorioso el dios de esta iglesia es gloriosa poderosa en cada punto gloria en el nombre del Señor que es tu hijo el dios de esta iglesia recorre el punto de la parte de mi aunque yo estoy suave para un punto tengo para que me lleve la autoridad para que me lleve el poderoso y en la santidad tiene Dios aleluya entonces el dios dice bueno pero el dios está muy sabido y muy entendido digo voy a mirar a ver lo que está pasando con este pueblo y vio el pueblo como en estos campos ubicando todos los pensamientos pero ya les encontramos que Ibaal no tiene el poder para hacer el pueblo ya tengo más pueblo para convencerte que el dios es el dios verdadero en el nombre de jesús entonces dice el pueblo que va a faltar un momento todos entonces hubo una división ahí porque ya donde Ibaal la mujer no tenía seguidores solamente quedaban sus sacerdotes porque había sacerdotes y seguidores si seguirem a bajar o si seguirem a la iglesia de Dios pero dice el pueblo en la barca hay un problema aquí ¿quién tiene el pueblo de Dios? sí vamos a negar a lo que tenemos cañado como los hijos de Dios no se van a manifestar si no arreglamos a Dios que está dominando hay una mitad que está dominando sí pero tenía que reventar o no tenía que reventar no tenía que reventar la mitad para que viva la gloria en esa manifestación de Dios o sea que cosas que tenemos que hacer nosotros están nuestras manos pero bueno la gloria de Dios está lista para grabarse sobre nuestros hijos pero allá lo que tú y yo tenemos que hacer en esta mañana puede tratar de gloria en nombre del Señor Jesucristo y yo quiero llevarme a examinar ahora mismo cómo está por el lugar en esta hora no viva desde la gloria a sus casas no viva en lo que tú dices que hay que hacer en la niña allá que no ya fue el pasado y para la niña no le cuenta más sino lo que está viviendo ahora mismo inclusive nuestros pecados ya los abogados lo tienen que ir pero hoy no es momento de estar pensando en la iglesia del pasado donde esa iglesia gloriosa esa iglesia de nuestra riqueza de nuestros padres que nosotros soltamos las gloria que sucedían en cada momento los analíticos se levantaban y el cuerpo se avanzaba gente de cárcel que os iba era que él sabe totalmente lo lejos de ser que él traerá por todo lado porque había un verdadero almamismo en los corazones de esos hombres y quizás nosotros estamos en esa condición de Cristo pues preguntándoles por qué hoy no pasa por qué hoy no pasa por qué no sucede la gloria por qué no podemos mirarnos y seguro que nos lo hacemos cada mañana queremos pero queremos más de esto porque no miramos nuestro altar como está hoy nuestro altar y yo soy seguro en el nombre del Señor que se dice en esta hora que algo tendrá que comenzar a ver en nosotros si ordenamos el altar para Dios en esta hora algo algo tendrá que manifestarse en este orden algo tendrá que manifestarse en esta suerte de mi padre porque hoy vivimos en esta semana hablando de todo lo que debemos tener para recibir gloria de Dios tenemos que tener la actitud es un deber y no necesidad ser siempre del Espíritu Santo tenemos que colocarlo en el centro pero para eso necesitamos una montada ordenada en esta mañana en el nuevo de ese Igreso Cristo y yo quiero que estén dispuestos hoy o la paz de todo de que Jesús como está preocupada hay algo que tenemos que hacer porque Dios puede llevar su gloria pero necesitamos ordenar es cantar que está dominado y dice que comenzando a ordenar las piedras las piedras y los callados por acá continuó en casa hacía con piedras no se podía hacer con la mano del hombre tenía que ser un altar natural el hombre no podía meter la mano en ese altar era natural y cerca de piedras dice que unas piedras por allí eran 12 piedras conforme al nombre de Israel llegó con la mano de los 10 le contaban donde le encontraron pero el número 11 estaba colocada más lejos pero la encontraron pero el número 12 es que uno fue responsable y con los dos piedras que estaba que corraba el altar de Israel y comenzaron a ordenar esa etapa y comenzaron a ordenar una puerta especial y después comenzaron a poner la arena y después comenzaron a poner todo el sacrificio y echaron agua y echaron cantidad de agua para que viera que eso no había nada de tubos sino que realmente ese era el juego del cielo y el cual desentra con su vida ese 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 perjuicio porque había el altar listo para el que va de los ejércitos yo quiero que usted se enfiere en esa madre de los hijos yo quiero ver gloria de Dios en mi vida en tu vida y en la vida de estos niños que el Espíritu Santo me ha mostrado o me voy manifestado o me manifestado un pueblo que no me gustaba nosotros éramos ese pueblo que no le gustamos pero su gloria se ha manifestado en nuestras vidas pero de pronto hemos estado viendo el recuerdo de los frutos de allá de antaño lo que vemos en esos frutos y ver por esos días donde vivimos algunos de estos momentos siguen volviendo los que no son como niños pero menos que está pasando en este tiempo que está sucediendo ahora yo quiero que la gloria por favor venga la parte musical en nuestra hora yo quiero que seamos conscientes de nuestra hora queremos gloria pero con un gran gran Dios no se manifestará en toda la en el nombre de Jesús Dios no se abone de traigo a traigo así como está en la pero si hoy vivimos ante su presencia el Señor quiero tener un gran Señor en estos ojos con vos santo al altar hermano cuando es tu convención en el rino que la la que lleva con bendición que eso está sucediendo hoy me quita tus fe porque sabes que si tú te levantas será tremendo de león será tremendo como pere cualquiera que pudo o desear a la madre Dios el Dios sabe que si nosotros nos metemos donde tenemos que meternos le vamos a causar la vida de el Dios que lo sabemos que nos está causando mal daño a nosotros porque no desnudar donde está yo quiero llevarte en esta la pata mujer de Jesús que tú te supas a lugar que te pides tú mismo no mirate nada no mirate en todo el estado yo pido que tengamos los ojos por favor Dios abraz que no no no